Ahí no puedes disparar, pero abajo puedes hacer lo que quieras. Ahora ya una vez que bajes, puedes ir por su lado, puedes ir a donde quieras. ¿Cómo ha sonado eso? Te puedes esconder detrás de aquella red si quieres. ¡Déjala ahí! ¡Naranja! ¡Gris! ¡Atento! ¡Te han dejado allí la bandera porque la han matado! ¡La tenéis para ponerla! ¡Venga, le tenéis que matar a aquel! ¡Tenéis que ir para allí para matarle a aquel! ¡Cuerto! 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 ¡No, no, no! ¡Tú sigue que no te ha dado! ¡Tú sigue que desde ahí! ¡No, no te puede disparar! ¡tú tranquilo que ahí estás bien! ¡Azul, le tienes que matar! ¡Vale!